Producción Gire presenta al cantante y evangelista Cris Ramos Con el tema que se necesita para crecer espiritualmente Dios me lo bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora Quiero meditar un momento la palabra del Dios Poderoso Allá en el libro segundo de Pedro capítulo 3 versículo 18 El tema en esta hermosa hora de la mañana se llama ¿Qué se necesita para crecer espiritualmente? ¿Qué se necesita para crecer espiritualmente? Hay muchas personas hoy en día, muchos hermanos cristianos Perseveramos, pero hay algo que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente La palabra de Dios dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 Bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así como está escrito Antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad Amén Amados hermanos, Dios nos habla de diferentes formas que debemos crecer espiritualmente Debemos ir creciendo a cada día, cada día avanzando en la obra del Dios Poderoso Debemos ir creciendo espiritualmente Y en esto vamos a ver tres pasos muy importantes para crecer espiritualmente Amados hermanos Usted se preguntará ¿Y cuáles son esos pasos para crecer espiritualmente? ¿Cuáles son esos pasos para crecer en la obra del Dios Poderoso? Por eso el tema cuando yo estuve meditando me impacta esto Cuando yo ponía el nombre del tema ¿Qué se necesita para crecer espiritualmente? Es una pregunta que muchos han hecho ¿Qué necesitamos para crecer espiritualmente? Por eso la Biblia dice Antes bien crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Que nosotros debemos crecer, amados hermanos En el conocimiento del Dios Todopoderoso Debemos crecer a cada día espiritualmente Lo que estoy hablando es espiritualmente No materialmente, amado hermano que me escuchas por este medio Que a cada día nosotros debemos ir creciendo espiritualmente Paso número uno dice Crecer espiritualmente En Efesios capítulo 4 versículo 15 dice la palabra del Señor Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo aquel que es la cabeza Esto es Cristo Jesús Aquí la Biblia nos habla Amados hermanos Que debe haber amor Para ir creciendo espiritualmente Debe haber amor Entre el cristianismo Pero hay gente hoy en día Que le sirven a Dios Están en una iglesia y no se hablan La palabra de Dios dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Hay personas que hoy en día Están en la iglesia y no se aman Hay hermanas que dicen No voy a ir porque hay barta el julana Y que me hace mala cara Debe haber amor amados hermanos Dentro de la congregación No debe haber juzgamiento No debe haber crítica Debe haber amor Debe haber un amor en comunión No lo digo yo Lo dice la palabra del Dios poderoso Que ama a tu prójimo como a ti mismo Solo así nosotros vamos a crecer A cada día espiritualmente Solo así nosotros vamos a ir creciendo En la conducta En el amor del Dios poderoso Porque si usted ama a Dios Primero tiene que amar a su prójimo Como a sí mismo Usted no debe criticar De la otra vecina Del otro hermano Usted no debe juzgar Porque la Biblia dice El que juzga será juzgado Usted debe aprender a amar Y solo así va a crecer espiritualmente Debe tener buen testimonio Dice la palabra del Dios poderoso Para que nosotros podamos crecer espiritualmente En primer lugar El buen testimonio El amor al prójimo Oh sí Señor Jesús Pero hay hermanos hoy en día Que os perseveran Pero se odian En ese lugar debe haber amor Debe haber aprecio Por eso el tema se llama ¿Qué se necesita para crecer espiritualmente? Tú que me estás escuchando Por este medio Hazte la pregunta ¿Qué necesito yo Para crecer espiritualmente? En Colosenses capítulo 1 Versículo 10 dice Para que andes como es digno del Señor Agradándole con todo Llevándole fruto En toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Por eso amados hermanos Nosotros debemos tener el conocimiento Cuando nos vamos a la Biblia Nosotros estamos conociendo de Dios Nosotros vamos conociendo Cuál es el camino Porque Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Por eso nosotros Amados hermanos Vamos conociendo el camino Quien es Cristo Jesús La Biblia nunca dice Odia a tu prójimo Sino la Biblia dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Nosotros debemos amarnos unos a los otros Amados hermanos No aborrecernos No aborrecernos Porque solo así es Donde hay comunión Donde se deja sentir la presencia Del Dios poderoso La Biblia dice en el libro de Hechos Que cuando la iglesia primitiva Estaba unánime Esa iglesia estaba unido Ahí es donde hubo el derramamiento Del Espíritu Santo Pero nosotros Amados hermanos Debemos darle la libertad Al Espíritu Santo Debemos creer Que solo es el Dios poderoso Porque fuera de Él No hay otro Dios Sino solo el Dios poderoso El Maestro El Rey de Reyes Y Señor de Señores Dice su palabra hermanos Porque solo Dios Es grande Con su poder Porque solo Dios Es el Dios poderoso Paso número dos Dice Creciendo en la oración Creciendo en la oración La oración La oración es el asunto Más importante Para vivir la vida cristiana La oración es una de las marcas Más fuertes de un cristianismo Porque cuando uno le clama a Dios Dios responde a la oración Amados hermanos Dios cumple con las personas Que le cumplen Porque la Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Vendrán por añadidura Dice la palabra Del Dios poderoso Que nosotros Amados hermanos Debemos buscarle a Dios En la oración Pero hay cristianos Predican Pero no le oran a Dios No apartan un momento Para aclamarle A papá Dios Porque la oración Es la llave Para deshacer Todo maligno Es la llave También para la bendición Porque solo nosotros Clamándole a Dios Vamos a tener respuesta Porque solo nosotros Pidiéndole a papá Dios Vamos a tener respuesta Porque en Jeremías Dice su palabra Jeremías Capítulo 33 Versículo 3 Clame a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Ocultas Que tú no conoces Que nosotros Debemos apartar Un momento De oración Porque solo así Vamos a crecer Espiritualmente Pero si usted no ora Si usted no le busca A Dios Usted no va a crecer Espiritualmente Usted se va a venir Para abajo Usted va En lugar de subir Usted va a bajar más El descuido De la oración Es la causa Del retroceso Espiritual Por eso Amados hermanos Nosotros debemos Crecer espiritualmente Siempre buscando Cuando nosotros Vamos a buscarle A Dios En oración En ayuno Nosotros Vamos a ir creciendo Espiritualmente A cada día Porque la palabra De Dios Dice En Mateo Capítulo 21 Versículo 22 Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Pero debemos Pedirle A Dios Hermanos Debemos Debemos Buscarle Un momento En oración Un momento En adorarle A solo A Papa Dios Un momento De despojarse Todo Debemos Buscarle En oración Al Dios Poderoso Porque Dios Responde Quien es el que Te sana Cuando estás Pasando En una Enfermedad Quien es el que Te escucha Cuando estás Pasando En un proceso En una lucha Cuando sientes Que ya no hay Solución Es el Dios Poderoso Quizás dices Es que no Dios no me Escucha Es que Dios Yo no lo puedo Ver Pero puedes Sentir la presencia Del Dios Poderoso Al Dios Poderoso No se puede Ver Pero se puede Sentir la presencia De Dios Pero cuando Te concentras Te sometes En la oración Dios responde Porque para Dios No hay nada Imposible Porque aquel Que lo cree Todo es posible Dice la Biblia Que nosotros Debemos creerle Solamente Al Dios Poderoso No debemos Creerle al hombre No debemos Creerle a la mujer Sino al Dios Poderoso Porque el hombre La mujer Te puede fallar Pero el que Nunca te falla Es el Dios Poderoso Amado hermano Que me escuchas Quizás Te has sentido Triste Por la lucha Que ha llegado A tu vida Por las aflicciones Quizás Te has alejado Por los problemas Las críticas Que hay en tu iglesia Pero yo te digo En este momento Sigue avanzando Sigue creciendo Espiritualmente Porque el diablo Solo vino A hurtar A matar A destruir Pero Dios Ha venido Para darnos vida Y vida En abundancia Dice la palabra Del Señor Por eso Nosotros Debemos crecer Espiritualmente Por eso El tema Se llama Que se necesita Para crecer Espiritualmente La palabra Crecer Amados hermanos Significa Aumentar Superar A cada día Si usted Quiere superar Si usted Quiere avanzar Sigue buscando A Dios Aunque le critiquen Aunque les quite Los privilegios Aunque le humillen Pero usted Siga avanzando Porque cuando usted Va a la iglesia Cuando usted Busca a Dios Usted no va Por el pastor Por la pastora Usted va Porque ama A Dios Usted va Porque sabe De donde Dios Lo ha sacado Por eso Amados hermanos Sigue buscando A cada día Sigue creciendo Espiritualmente Este tema No es solo Para ti Es para mi persona Para que A cada día Nosotros Amados hermanos Vayemos creciendo Espiritualmente En la obra Del Dios Poderoso Lucha Viene En pruebas Viene Pero Jesús Dijo Batalla Si no a cada día Nosotros Tenemos que crecer Espiritualmente Esto le decía Yo a una joven Usted hermana Tiene que crecer Le decía Y sabe Que es lo que Me respondió Ella Que tan marchitada Me ve Yo le hablaba De crecer Espiritualmente Que nosotros A cada día Como cristianos Debemos ir Creciendo Debemos ir Avanzando A cada día Paso a paso Lo que usted Lo que usted hizo Lo que usted hizo Hoy No lo va a hacer Mañana Si usted Cometió Un error Hoy Usted no lo va A cometer Mañana Porque el día De hoy No va a ser Como el día De mañana Sino a cada día Grande Para que esperar La enfermedad La enfermedad La enfermedad Cuando nosotros Estamos sanos Y debemos buscarle A papá Dios Debemos buscarle A día En la oración Ir creciendo En la oración Ir avanzando En la oración Del Dios Poderoso Debemos ir Superando A cada día Debemos ir Creciendo A cada día Si te critican Déjelo Si te humillan Déjelo Pero que Dios More en tu corazón Pero que Dios More en tu vida Pero que Dios Vaya Haciendo algo A cada día Porque Dios Es el Dios Que transforma Porque Dios Es el Dios De milagros Amados hermanos Cuanta gente Hoy en día Enfermos Y Dios Los ha rescatado Cuantos testimonios De milagros Que Dios Ha hecho Pero hay personas Que solo esperan Milagro Y se alejan De Dios Hay personas Que solo Buscan pretexto Para no Seguir avanzando En la obra Yo te digo Por este medio Busca al Dios Poderoso No te quedes Tu amigo Que me estás Escuchando Quizás Tú te has Quedado Por la lucha Los problemas Que ha habido En tu comunidad Pero yo te digo Siga avanzando En la obra Siga creciendo Cada día En la oración Porque solo así Vas a llegar A la meta Porque solo así Vas a ganar Tu salvación Con el Dios Poderoso Dicía Dicía El primer Paso Era Crecer Espiritualmente El segundo Paso Amados Hermanos Creciendo En la oración Son los pasos Muy importantes Que nosotros Debemos Crecer Espiritualmente Para poder Avanzar Para poder Superar A cada día Espiritualmente Paso Número Tres Dice Creciendo En la Perseverancia Creciendo En la Perseverancia En Santiago Capítulo Uno Versículo Doce Bienaventurado El varón Que Persevera Bajo La Prueba Porque una Vez Que ha sido Aprobado Recibirá La Corona De la Vida Que el Señor Ha prometido A los Que le Ama Amados Hermanos Nosotros Debemos Buscarle A Dios Porque Solo así Nosotros Vamos a Ganar La Corona Si usted No pasa Lucha No pasa Problema Usted Se deja Manipular Por Todo Usted Se alejó Por Todo Por La Lucha Los Problemas Dejame Dejame Decirte Que así No vas A llegar A crecer Espiritualmente Porque Nuestra Vida Es probado Como el oro En el fuego Porque dice La palabra Del Señor Bienaventurado El que Persevera Bajo La prueba Porque Una vez Que ha sido Aprobado Recibirá La corona De la vida Que el Señor Ha prometido A los que Le aman Dios Ha prometido Una corona De vida Eterna Pero Debemos Amarnos Debemos Buscar A cada día La presencia Del Dios Poderoso Debemos Anhelar Esa llenura De espiritualmente Debemos Anhelar Crecer A cada día Espiritualmente Superar En la vida Si usted Es un evangelista Si usted Es un predicador De la palabra No se quede Ahí nada más Siga avanzando Siga creciendo Más Y más Porque Dios Tiene algo Preparado Para su vida Aún más Que no entre Esa conformiza En su vida Sino que usted Siga creciendo Aún más A cada día Por eso Dice el paso Número tres Creciendo En perseverancia Que nosotros Debemos Buscarle A Dios Aunque a usted Lo humillen Aunque a usted Le critican Usted Busque De Dios Usted Acérquese Más A Dios Usted Búscale Busca Anhela De ese Espíritu Que mora En su vida Usted Dile a Dios Señor Te abro Las puertas De mi corazón Para que Vengas A morar En mi vida Usted Pídele A Dios Amado Hermano Quizá Quizá Se te ha quitado El gozo Pídele En oración A Dios Que Dios Devuelva Ese gozo Que Dios Le dé Ese gozo De buscar A cada día En perseverar En buscar En buscar La llenura Del Espíritu Santo Está como La iglesia Primitiva Ellos Anhelaban La llenura Del Espíritu Santo Usted Debe Anhelar Crecer Espiritualmente Usted Debe Anhelar Ir Creciendo A cada día Usted Que le Canta A Dios Usted Que le Predique No se Quede Solo Ahí Anhelen En crecer Más A cada día Espiritual Anhelen Crecer Más A cada día Amado Hermano Hermana Que me Escuchas Anhela Ese Crecimiento Espiritual No te Quedes Sigue Creciendo Más A cada día Sigue Creciendo En la Oración Sigue Creciendo Espiritualmente Sigue Creciendo En la Perseverancia Sigue Creciendo Más Y más Amado Hermano Sigue Creciendo En el Ayuno Sigue Buscándole A Dios Su Presencia En ayuno Porque Dice Un Dicho El Que no Ayuna El Diablo Se lo Desayuna Que Nosotros Debemos Ayunar Jesús Tenemos El Testimonio De Jesús Jesús Le Buscó A Dios En 40 Días De Ayuno Y No Comió Nada En Ese Día Pero Fue Tentado Por El Diablo Pero Como Estaba En Ayuno Jesús Sabía Dios Sabía Lo Que Iba A Pasar Por Eso Debes Estar Preparado Espiritualmente En El Ayuno También Debes Debes Ayunar Buscarle Anhelar Esa Unción Ese Poder Del Dios Poderoso Debes Anhelar Esa Unción Del Rama Y Sol Rever E Su Anda Quien Es El Dios De Poder Amado Hermano Que Me Estás Escuchando Ya Sea De Día O De Noche Debes Anhelar Esa Unción Quizás Te Has Quedado Por La Enfermedad Que Ha Llegado A Tu Vida Dios Tiene La Medicina Correcta Para Tu Vida Pero Debes Buscarle A Dios No Debes Creer Hay Personas Hoy En Día Se Han Cansado En Clamar Dicen Dios No Me Escucha Mejor Me Voy A Ir Con Tal Fulano Allá Dice Que Allá La Gente Sana Pero Déjame Decirte La Biblia Dice Maldito El Hombre Que Confía En Otro Hombre Pero Bendito De Aquel Que Confía En Jehová Amado Hermano Que Me De 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 Lo De Maldito No Que Me Rescato Es El Mismo Dios Que Hace Milagro Es El Mismo Dios Que Puede Rescatar Tu Vida Quizás tú puedes decir Es que hermano Cris Ramos Usted no sabe qué proceso Usted no sabe qué lucha estoy pasando Usted no sabe qué enfermedad Claro que no lo sé Pero el que lo sabe es el Dios poderoso El que lo sabe es el Dios poderoso Y sólo Él puede hacer grandes cosas Dice la palabra del Dios poderoso Sobre los enfermos pondrán sus manos Y los enfermos sanarán Pero debes primeramente confiar Poner toda tu confianza en Dios Debes poner toda tu confianza en Dios Debes buscarle siempre la llenura del Espíritu Santo Debes anhelar ese deseo de crecer espiritualmente Debes ir avanzando a cada día En la obra del Dios poderoso Dice en Efesios capítulo 6 versículo 18 dice Con toda oración y súplica Orá en todo tiempo En el Espíritu Y así velá con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Que no sólo una vez va a orar usted Que no sólo un rato La Biblia menciona Tenemos el ejemplo de Daniel Dice que Daniel oraba tres veces al día Pero hoy somos tan ingratos Que no le queremos regalar Un tiempo a Dios hermano que me escuchas Debemos ir buscando a cada día Debemos ir buscando la perseverancia Más y más someterse Uno a Dios Buscarle más Con ese deseo de crecer espiritualmente Debemos ir avanzando a cada día Porque la palabra de Dios dice Que nosotros debemos orar en todo tiempo Pero hoy hay hermanos que ya ni orar quieren Hoy hay hermanos que ya ni clamarle a Dios quieren Cuando tú le oras a Dios Se siente la presencia de Dios Dios derrama su santo espíritu Y cuando sientes ya estás derramando lágrimas Porque cuando estás derramando lágrimas Dios está tocando tu vida Oh si Señor es bonito sentir la presencia del Dios poderoso Es bonito sentir la caricia del Dios poderoso Pero déjate guiar por el Espíritu Santo Déjate guiar por el Espíritu de Dios Que se mueva en tu vida Por eso dice la palabra del Señor Señor con toda oración y súplica Orad en todo tiempo No dice sólo una vez Orad en todo tiempo En todo tiempo En el Espíritu Y así vela con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Que nosotros amados hermanos Debemos buscarle a Dios Más y más a cada día de su poder Por eso este tema Amado hermano Que se necesita para crecer espiritualmente Son tres pasos muy importantes Que acabamos de ver Para crecer espiritualmente Que esta palabra de Dios Que esta palabra de Dios te vaya ayudando Cuando te busca le estás fallando a Dios Son tres pasos muy importantes Para crecer a cada día Tú que estás escuchando por este medio Póngalo en práctica en tu vida Póngalo en práctica en tu vida Porque no es mi palabra Es la palabra del Dios poderoso Que te está hablando Y verás como Dios va a empezar a trabajar en tu vida Cómo va a empezar a ver un cambio en tu vida Tú que me estás escuchando Ya sea de día o de noche Quiero orar un momento por tu vida Quiero pedirle a Dios por tu vida Tú que estás pasando un momento de enfermedades Tú que estás pasando En esas luchas En esos problemas Yo te digo Solo pon tu mirada en Dios Y Dios va a responder Lo que le estás pidiendo Padre Muchas gracias Señor Oh Dios poderoso Mira Padre La vida Señor de mis hermanos Que están escuchando Padre Que seas tú Señor ayudándoles Mira esa enfermedad Señor Quizás el doctor ha dicho Ya no hay solución Ya no hay medicina Pero tu palabra dice Que tú eres el doctor de doctores Y médico de médico Dice tu palabra Señor Jesús Te pido sanidad Padre Hoy suelto una palabra de sanidad Padre Para que a mis hermanos Que están pasando un momento de enfermedades Los que están pasando lucha Señor Ayúdalos Espíritu Santo Y que seas tú el centro en su vida Señor Hoy te pedimos sanidad por ellos Papito lindo Y que esta palabra Señor Que lo pongan en práctica Padre Que lo pongan en práctica Señor Jesús Que no sean vanos Señor Jesús de Nazareno Oh Dios poderoso Muchas gracias Señor Jesús Aleluya Amén Y Amén Gracias por ver el video.